no que pasa chiquitos noctubes estamos aquí en un nuevo capitulo de minecraft de este mapa super chulo que se llama comodor copali en serio otra vez es que nunca me acuerdo tío tengo memoria de pez a ver te voy a decir una cosa que es lo peor que te pasa en los sueños como se llama la pesadilla de gerva encargarle a mi aburrido estoy aquí con ese mismo y nos hemos quedado aquí pillados y los días tendréis el capítulo anterior en el canal de edad copali super chulo bonito pero vamos a enseñarles hoy vengo con otro gorrito aloquillo que hace oye por qué estás pisando pressure plates no sé me ha gustado pulsarlas eh vale hemos hecho parkour bueno hemos hecho parkour y este se ha hecho lo 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 y esto ah vale esto es donde hemos pasado vale eh coño que coño ah que se va a abrir que ha pasado que ha pasado no sé me ha quitado una palanca le has dado la palanca a ver la palanca es para abrir ah que podemos abrir para atrás no 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 bueno lo voy a dejar abierto oye tengo una pregunta se te da bien nadar por el agua eh por la lava no lo siento pero Slenderman vale creo que te gusta hacer parkour eh un poquito por porque me voy a morir no jodas tío ya la vas a palmar que rapida la palmas hijo es que a ver voy a bajar abajo tío creo que hay que bajar abajo hay que bajar abajo hay que bajar abajo con dos cojones no hay que bajar abajo a ver que pasa coño he bajado estoy abajo estoy abajo que tengo que hacer hay redstone hay redstone tío no sinceramente no donde estas a ver ah si ah vale que hay que ir por ahí joder se se avisa antes no me caí Austin esta mulher aqui una entreta ay como mola joder mira como mola las aguas ante mi se abrirán Dalla toma nan bueno vamos a dejar de hacerlo que está dando mucho a lojas si hay que hacer parkour si oa que aquí hay agua hay que hacerlo si o si, no me fastidies que si sabes que somos los dos muy mancos por el parkour no, tu serás porque yo, uy que mentiroso eres colega, que mentiroso ya, ya, pero mira que no te costo mira donde caigo lol yo estoy aquí intentando hacer desde aquí el parkour hay un parkour fácil, yo voy a hacer el difícil que haga ser fácil, hijo, algún día tendremos que acabar el capítulo y tenemos que pasar de esta zona y porque no pases de grava y cuando pasemos piezas a grava pues si, casi que igual mejor, no lo sé a ver, espérate, vamos a intentarlo un poquito más para que digan que no somos unos negados y que al menos lo hemos intentado, sabes creo que lo estoy haciendo bien no sé, vamos, no se lo estoy intentando hacer bien pido, pido, pido uy, casi me caigo oh, mira donde estoy donde estás a ver y que Jesús pido, pido, pido ahí tengo un cofre tengo dos lingotes de oro toma ya aquí, al otro lado ya 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 estoy por ir por la lava no sé no sé no sé Bueno, señores, vamos a intentar hacer el parkour Si no, pues haremos un poquito de trampitas Pero bueno, seguramente intentaremos hacer el parkour Y bueno, voy a parar el vídeo para que no se aburran mucho Así que, Dorco, di pausa Vale, chavales, ¿qué tal andan? Llevamos aquí, pues unos, no sé, exagero 30 minutitos, Dorco está ahí delante Y bueno, le hemos dado una palanca ahí atrás, ¿vale? Pero es que había mar parkour Y ha caído un chorro de agua Y le ha quitado todo y lo ha puesto en obsidiana Y bueno, yo estoy a puntito de... ¡Uy! Conseguirlo Creo que hay que ir por aquí, no estamos seguros, ¿vale? Porque hemos visto que... ¿Pero dónde estás? Creo que acabo de subir, sí, he subido He subido, hay muchos, muchos... ¡Eh, tío! ¡Eh, un cofre, un cofre! Espérate, un cofre, un cofre, un cofre ¿Qué hay? ¡Uy, un libro, un libro! Alan, ¿qué es esto de Alan? A ver... Eh, 7, ahí está Diario de Alan He estado a punto de morir No sé, pero esto comienza a dar miedo ¿Qué es Herobrine? Solo lo he visto en mis pesadillas Pero, ¿qué quiere? ¿Y si es solo un sueño? Y si matarlo no cambia nada ¡Oh! Ya se está empezando a parar, a parar ya Y por cierto, he conseguido... He conseguido dos bonos Los dos, dos, creo que las habíais gustado Así que me voy a abrir la... Mierda No me dejas salir por la puerta ¿Dónde, eh? Tío ¿Qué? A arriba izquierda ¿Qué? A arriba izquierda, ¿dónde? A arriba izquierda ¿Ha vuelto el agua? Te lo he dicho Que si hay agua ¡Lol! ¿Qué has dicho? He dicho que era un comando Ah, pues no sé Mierda, no llego, tío ¿Cómo llego hasta aquí? Fue saltando Sí, vamos, ¿de dónde? Fue, mira ¿Qué? Ahí ¿Dónde? Eh ¿Qué cabrón? ¿Cómo llega este? Sobreviviré No llego, tío No llego Es que soy un man Soy un man Mira, otra vez A ver, Dorcopali Me estás tocando un poquito los huevos Llega, eh Lo siento mucho, pero... A ver, mira aquí Que me haces Venga, va PTP Espérate, no, no Yo lo consigo Yo lo consigo Mierda Me he vuelto a caer, colega Es que soy un man Cooper Parkour Porque venga A ver No me digas nada Porque Va, esto por... Si consigo esto Ganó 50 subs ¡Uh! Mierda, ¿qué? Eh... Haz pausa Porque hay un parco de escalera Bueno, bueno Espérate, espérate Cuando vaya a verlo Ya te voy ¡50 subs! He ganado 50 subs 50 subs 50 subs Hostia, ¿qué hay arriba? ¿Qué hay? ¿Qué hay, señor? ¿Qué hay? Bueno, chavales Ya hemos vuelto Han venido justo A entrar a mi casa Hemos tenido que cortar Y bueno Mientras tanto Mientras yo discutía Con mi mamá El copaní ha subido ¿Vale? Así que voy a intent... Me ha dicho que no es muy difícil Bueno, me ha dicho Que no es muy difícil Pero claro Para él el parkour Es fácil Para mí no es tanto ¿Sabes? A ver si... No llego Tío, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no llego? ¿Qué llego? ¿Qué llego? Me he caído Me he caído, tío Me he caído Es que soy un manco Con el parkour Hazme tepeando Me hago tepeando Me hago tepeando Tepe Y Schlingirman y Ficiro Bueno, espérate Que no me cargan Ni siquiera hablan nombres No te habrás caído, ¿verdad? No, estoy una tela de araña Ah, vale Eh... ¿Qué ha pasado? Estoy una tela de araña Vale, ¿sabes que ahora mismo No vamos a sobrevivir Ninguno de los dos? Es que ya Que voy a romperla Pues romperla A ver cómo la rompes Muy fácil Déjame Quieto, 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 quieto Vale, bueno Vale, no puedo soltar Es que eres tonto, colega Me pongo creativo, chicos Me pongo el creativo Porque es que A un super villano Así no se le puede matar Bueno, a ver A ver Que gestamos tontos Ahora, joder Ya está Ahí está, joder Joder, te ha costado, chico Bueno, hemos subido por ahí, ¿vale? Y... Y me va a quitar el creativo Que eso es un poquito a trampas Allí hay una palanca Lo siento por haberme puesto el creativo Pero el listo de Dorko Party Pues nos ha hecho ¿De qué vais a poner? Allí hay una palanca Pues dale Tira la palanca Vale, Jordi, Jordi Una, dos Y tres Se ha movido ¿Qué ha pasado? Ni idea Vamos a dormir No, se cae en el cofre Cae en el cofre Otro libro Joel Joel, ¿qué pasa con Joel? Siete Las escrituras de Alan Parecen recientes Y si sigues vivo Podrías ayudarme a acabar con Jerobrine Él es como yo Piensa lo mismo que yo Lo conocía del pueblo Pero nunca me paro de hablar con él Parecía una buena persona No me gustaría nada Dejar de leer sus diarios Sabría Que ha muerto Y me sentiría solo Y poca esperanza De salir de aquí Un segundo, chicos Vale, ya he vuelto, señores Es que ha habido otro problema Técnico aquí En mi Mi casita Tío, aquí Prueba Que Prueba Sale un poquito de server Porque tengo que dormir ¿Por qué? ¿Cómo que dormir? Ok, recuerda que eso Solo puedo dormir ¿Y? Ah, que se tiene que hacer de día Espera, espera, espera No, no Creo que esa palanca ha abierto algo ¿Cómo que ha abierto algo? Espera Si diría así A ver, le doy otra vez a la palanca Se han movido unos pistones Se han movido unos pistones Los he escuchado Eh, tú ¿Qué? Te gusta Hay que volver a hacer el parque No jodas, tío Eh, quédate No, que se me equivoco Espérate Que le vea la palanca He vuelto a dar la palanca No, espera Espera, espera Espera Bueno, a ver Le doy en orden, tío Que me estás volendo loco Que voy a pillar A ver Que esto es imposible, tío O sea, si lo hace una persona solo Es que no O sea, no se puede Bueno, este cofre está vacío Y lleno Vacío Me estaban muchos ataques Tenaz Tu ser, tío Ahí Eh, tú ¿Para qué ha hecho el parque? ¿Otra vez? Eh, aquí y al otro barco ¿Para qué? Para pasar a otro parque Nada Otra vez a hacer parque Vamos a ver Ahora volvemos No, no, no Ahora volvemos, no Espera Vamos a ver un poquito A ver cómo es ese parque Y si veo que es muy difícil Y que me lo voy a pasar En 500 años Es el de antes Vale, vale Un saludo de ti, chavales Ahora nos vemos Cuando consigamos el parque Joder, cuánto es corte Bueno, chavales Tras haber intentado el parque Unas 25 veces No os exagero Dorcopali Vale, porque yo no lo he intentado Yo soy un manco Hemos llegado a la conclusión Que cuando le damos a la palanca Ahí adelante uno Ahí adelante Ahí se quedan unas piedras Vale, sí Mejor Para que no vean ¿Veis? Se quitan dos Bueno, un par de estos Vale, así que Como veis Pues Tenemos que Bueno, si deja de darle Dorcopali Para que no me muera Dorcopali Gracias Bueno, si Gracias Vale, al final hay que saltar Uy, mierda LOL Se ha quitado una Se ha quitado una escalera LOL LOL, pero que leches A ver, a ver Que me estás vacilando Trolleando O que A ver, a ver Dos copales Hazlo tú Porque me estoy voliendo loco 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 Eh, tío Se me había subido Se me había subido las escaleras Tío, no se han subido las escaleras En serio A ver, yo es que no sé Qué estoy haciendo ya O sea Yo es que ya voy para adelante Molodaligante Otro corte No, no, no Otro corte ni leches A ver Esta escalera se ha debido de caer O sea, debe de haber algo mal Que cuando le das a esto Se te va Me he caído Hasta los huevos estoy Hasta los huevos estoy Este mapa Creo que acabo de conseguir El título del vídeo Te lo digo en serio Estoy hasta los huevos De este mapa Aquí yo Eh, tío Me te pegue Estoy aquí Ya te hago tepe Ya te hago tepe Hijo Bueno, ya puedes Intentado tú Que ya tienes las estas Vale, vamos a parar Igual aquí ¿Qué te parece? Porque es que estoy hasta los huevos De este mapa Lo siento mucho, Dorco O sea Ay, no, no Espera, que he subido Que he subido Que he subido Ya, ya Porque acabo de poner yo Las dos No Cuidado ¿Te has caído? Vale, no te caigas Bueno, chavales Espero que os haya gustado Este capítulo Siento que sea corto Siento que sea breve Siento que haya habido muchos cortes Pero ha habido mucho parkour Mucha extrema acción Y mucha mierda Este mapa Es una puta mierda Dorco Te toca despedir Que yo estoy con los cascos antiguos Hasta luego Chao, chao Chao, chao 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 Chao